bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía en este día tengo dos vídeos que voy a subir uno como identificar cuando un embrague está malo y otro como mezclar aceite con gasolina aquí estamos el primer el primer vídeo del día de hoy cómo mezclar aceite con gasolina y vamos a hacerlo así en acción lo que primeramente aquí 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 tengo aquí quiero que vean ustedes una cosa dice para motores de dos tiempos a un galón de gasolina con un con una radio una mezcla de 41 que es mi preferida la mecánica la mecánica te endurece los dedos con el tiempo lo pones así para qué para que todo el aceite caiga ahí primero es bueno poner el aceite primero después tomo gasolina estoy en cámara déjenme ver si estoy en cámara perfecto vamos ok me faltó ahí un poco más como ustedes ven ahí se puede ver que está a la mitad el nivel debe estar de menos hasta aquí porque ahí dice aproximadamente un galón de gasolina ahorita le echamos más le ponemos aquí traje a papá pitufo aquí traje a papá pitufo y ahí está ahí está una vez que lo tengo ya al límite donde dice aproximadamente un galón de gasolina ahora la última parte del proceso que yo voy a hacer es batirla y es todo así es siempre les he explicado la teoría de cómo mezclar gasolina aceite en tu gasolina el día de hoy este video se los quise mostrar mezclando el aceite con la gasolina tengan un día maravilloso ustedes y sus familias abrazos y recuerda una cosa que Jesucristo te ama Él murió por ti en la cruz del Calvario y si quieres tener vida eterna todo lo que tienes que hacer es invitarlo a vivir en tu corazón y decirle que cambie tu vida es todo hacerlo Señor de tu vida espero en el siguiente video abrazos a todos a todos vamos a ver y vamos a ver vamos a ver